¿Acaso no eres el gerente general? En tus manos está que esto no se publique. No quiero que publiquen esa noticia. No es algo tan importante. Lo haré dormir. Estoy pidiendo un favor por primera vez. No colgaré hasta que me des tu palabra. Gracias. Te estoy muy agradecido. No te preocupes. Todo va a estar bien. Ya lo verás. Confía en Gilmé. Sé que él lo va a solucionar. Tengo que serte muy sincera. Creo que Gilmé va a sacar provecho de esto. No seas injusta con él. Creo que lo usará contra nosotras. ¿Esto que le ha sucedido a Fatma, en qué podría beneficiarlo? Gilmé esta vez está tratando de ayudar. Habló con alguien importante. Él no suele pedir favores, pero esta vez lo hizo por ti, hija. Gilmé está intentando acercarse más a ti, Baker. No pienses más ese tipo de cosas. Tienes razón. Perdóname, Ainur. Mira, yo me encargo de Doruk y tú te vas a lavar la cara. Ay, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Lo que más odio es tener que estar pidiendo favores demostrando humildad. Tuve que suplicarle a ese tipo. Sabes que no lo pediría si no tuviera que hacerlo. Tú disfruta el placer del éxito con otros mientras los demás sufrimos. Papá, por favor, no sigas con esto. Apenas ayer discutías conmigo. ¿Por qué el cambio? ¿Vienes a tu padre cuando estás preocupado? Al menos yo no me equivocaba. Ahora entiendes que yo no hablaba sin saber. Las cosas que te dije de esa mujer están saliendo una a una y no se van a detener. Ya verás, hijo, lo que significa ser parte del famoso equipo del señor Melik. ¿Quiere que le sirva un café? No, ya fue suficiente. ¿Mijat? No, gracias. Estoy bien. ¡Gracias! 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 El señor Adnan está preocupado por la prensa, pero está fuera de nuestro alcance. O sea que saldrá en las noticias de mediodía. Esperamos una solución. Intentaremos prevenir esto. ¿Y tú viniste solo? Es el abogado de mi tío. Siento mucho lo que pasó. Mi tío y Peter querían venir también. No los deje. ¿Qué te pasó? Si no fuera porque mi abogado está aquí, estaríamos en juicio y yo sentenciada a cadena perpetua. Así de agresiva fue con los oficiales también. Salgamos de aquí, por favor, antes de que me ahogue. Espere, señora Fatma. Soy el abogado de Gilmeo, Nal. El señor Gilmeo ha estado haciendo todo lo posible para que esto no salga en la prensa. Puedo darle mi palabra de que esto no saldrá en las noticias gracias al señor Gilmeo. Quédese tranquila. Lo resolveremos. Vámonos. Estoy estacionado atrás. Yo tengo un buen abogado. ¿Cómo está? Bien, lo llamaré yo misma, pero igualmente agradezcale de mi parte al señor Gilmeo. Fatma, espera. Dame un segundo. No se preocupe, todo estará bien. Ya tomamos las precauciones. No se puede confiar en Gilmeo. Por favor, investiguen esto. Lo haremos. Claro, señor. Y nos avisan todos, ¿sí? Buen día. Por supuesto, buen día. Muchísimas gracias por toda su ayuda. De nada. Muchas gracias. Adiós. ¿Hola? Sí, señor Gilmeo. Es mejor que nos demos prisa. Pudimos arreglar el problema. No se preocupe. Sí, sí, gracias. Te veré luego. Buen día. Fatma ya fue liberada. No habrá noticias acerca de esto. También borraron las fotos. Así que la señora Fatma se salió con la suya. Se lo agradezco. Muchas gracias, papá. Lo hice solamente por ti, Nihat. No lo hice por la señora Fatma. Tampoco por Adnan. Ni por nadie más. Solamente lo hice por ti. Justo ahora cuando tu proyecto finalmente es aceptado por el ministerio y triunfas en los negocios. No puedo permitir que este escándalo arruine tu éxito profesional, hijo. Gracias. Esto se acabó, hijo. Pero ahora tenemos una nueva oportunidad. Si esto se hubiera sabido, Adnan y yo habíamos quedado fuera del proyecto. Ahora lo entiendo. No lo hiciste porque querías ayudarme. Tú no entiendes nada. Siempre piensas mal de mí. Tú eres mi hijo por sobre todas las cosas. Es mejor que nos vayamos. Baker debe descansar y recobrar sus fuerzas. Vámonos. Vamos. Siempre estaré dispuesto a ayudarte cuando quieras. Relájate. Que tengas buen día. Cuídate mucho, cariño. Nos vemos pronto. Gracias, Ainur. Que les vaya bien. Gracias. 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 ¿Pero qué feliz estás? Mucho. ¿De seguro es tu día de suerte? No lo voy a negar, cariño. Claro que lo es. Ahora la señora Fatma está en mis manos. Como si supiera que estoy nerviosa. Estaba tan inquieto. Me costó dormirlo. No querías ser mala con tu madre, ¿verdad? Le diste ese dinero para evitarle problemas a Bitter. Nihat, por favor. Tú le diste ese dinero. ¡Nuestro dinero! Por suerte salió todo bien. Había muchas cosas en juego. Ya no tenemos que sentir vergüenza. Mejor no me molestes. No te atrevas. Deshonré a mi padre. Me fui haciendo cada vez más pequeño frente a él. Yo no iba a decirle nada. Tú se lo dijiste. Si no le hubiéramos dicho, habríamos aparecido en los periódicos. Beclu me estaba mareando por teléfono. Me tenía cansado. ¿Qué te pasa? Mi padre nos hizo un favor. ¿Piensas seguir sacándome en cara lo que hizo tu padre? ¿Fui yo la que te pidió ayuda? Tú te ofreciste. Querías aprovecharte de la situación, ¿verdad? ¿En serio? ¿Estás pensando eso? Me confunden tus acciones y me hacen pensarlo. Tú me atacaste inmediatamente, Nihat. Esperaba comprensión de tu parte en un día como este. Solo un poco. ¿Quién te entiende ahora, Beikar? Te estoy preguntando. ¿Quién te entiende? No puedo con tanto egoísmo. Me llamaste egoísta. Bueno, no quiero discutir ahora. Tú empezaste, ahora lo terminamos. No voy a discutir suficiente. Nihat.